La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido ¿Pero adónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro tus ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni mirada Apasionadas, mi rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Mira de las sonrisas con las que cada noche Y todos los días, soy yo, salen tus ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa o tú guapo conmigo Mientras a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni gestos, ni mirada Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche Y todos los días, soy yo, salen tus ojos En los que ahora te ves No puede ser, no soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche Y todos los días, soy yo, salen tus ojos En los que ahora te ves A, 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 a A, 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 a